Hoy nos acompaña Iván Martí Vidal de la Universidad de Valencia, él es doctor en físicas por la Universidad de Valencia. Os cuento que inicialmente estaba programada la visita de Rebeca Zulay, creo que lo sabías en el grupo de WhatsApp lo puse, pero finalmente por cuestiones laborales, de compromiso de trabajo, pues Rebeca no pudo venir, me avisó, y muy amablemente me facilitó el contacto de Iván, que lo tenemos aquí, y él muy amablemente también, pues aceptó la invitación. Bueno, como los currículos de los ponentes que nos visitan a veces son, en este caso lo es, de una altura y de una excelencia muy alta, no quiero dejar nada, así que yo cojo la chuleta y os cuento un poco algunos rasgos de la parte profesional de nuestro invitado de hoy. Pasa, pasa Juan Luis, pasa, llegas a tiempo. Bueno, ya os he dicho que Iván Martí Vidal es doctor en físicas, en ciencias físicas, por la Universidad de Valencia. Ya durante los estudios en la carrera ya les juntó y participó en varios proyectos de divulgación de la física, que fueron premiados a nivel nacional y europeo. Fijaos, ya, de jovencito ya apuntaba maneras. Fue investigador postdoctoral en el Instituto Max Planck de Radioastronomía en Bonn, en Alemania, gracias a una beta otorgada por la prestigiosa fundación Alexander von Humboldt. Pero la mire es, ¿eh? Hoy mi alemán es. Ha sido astrónomo de plantilla en el Observatorio Espacial de Onsala, en Suecia, que estuvo hasta septiembre de 2018, del año pasado. A finales de ese año, ingresó en el Cuerpo Nacional de Astrónomos del Instituto Geográfico Nacional, con destino del Observatorio de Lleves, en Guadalajara. Desde junio de este año, o sea, hace nada, un mes, un mes, no sé si me corregirá, está contratado como investigador distinguido en la Universidad de Valencia, donde es el investigador principal de un proyecto de excelencia investigadora que se llama Plan GENTE, o GENTE, porque es GENTE y una T mayúscula, GENTE, que es un programa para el apoyo a personas investigadoras con talento que está auspiciado por la Generalitat Valenciana. Sus campos de investigación se centran en la interferometría de base muy ancha, VLTI, otros siglos en inglés, técnicas avanzadas en interferometría, polarimetría, que a lo mejor nos hablará un poquito de cuál es el próximo proyecto, astrometría de alta precisión, radios supernovas, núcleos activos de galaxias, y también participa en el VLTI, el Bering Earth Telescope Interferometer, para el estudio de las atmósferas estelares. Y no, también participa o forma parte del equipo de telescopio ALMA. Pues ahí también te digo, está mencionando muchas cosas. Bueno, no hace falta que os diga, me he dejado para final lo último, que es uno de los investigadores, de los científicos españoles, que han participado en el famoso proyecto, el Iben Horizon Telescope, porque, fijaos, la importancia del Iben Horizon ha sido crucial, porque he abordado un algoritmo, es un algoritmo matemático, una fórmula, no sé, no lo explicará, que se llama Paul Convert, que gracias a ese algoritmo, el telescopio ALMA pudo unirse al proyecto del EHT en un tiempo récord, con un presupuesto mínimo, no sé cómo lo ha hecho. Y bueno, pues este algoritmo y esta participación de Iván ha sido realmente crucial para poder obtener esa primera imagen del horizonte de sucesos de un autor. Bueno, yo no sé si le dejo algo, pero en cualquier caso, le damos un aplauso de bienvenida. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado, por haberme permitido estar aquí en la Asociación Valenciana de Astronomía. Y nada, pues vamos a hablar, de hecho, de este último proyecto que ha mencionado el del proyecto Event Horizon Telescope. O sea, voy a hablaros en esta charla, pues de... Primero hablaremos un poco del concepto de agujero negro, ¿vale?, que es un agujero negro, porque son interesantes, que podemos aprender de ellos. Y después os hablaré un poco del proyecto, ¿no?, del instrumento, de cómo hemos observado, cómo hemos reconstruido esta imagen. Y vamos a explicar un poquito también esta imagen, porque todo el mundo lo ha visto, todo el mundo lo ha tenido en la mente, pero vamos a explicar un poco algunos detalles, ¿no?, algunos detalles de por qué tiene esa forma, etc. Vamos a empezar. Venga. Espero que no sea muy aburrida esta charla. Bueno, entonces, básicamente, el 10 de abril de este año es cuando hicimos pública la imagen del corazón de la galaxia M87, que está por ahí. Bueno, vosotros ya fijamos la gastronomía, ¿sabéis cuál es la galaxia M87? Es una imagen que, según ha estimado el Observatorio Europeo Austral, la han visto ya, a estas alturas, más de 4.000 millones de personas. Es decir, es una imagen que ha visto más de la mitad de la humanidad. Es una imagen que realmente forma parte ya del imaginario colectivo, ¿no?, de la especie humana. Realmente es la primera imagen de las fronteras del espacio y del tiempo. Algo que parece que suena muy rimbombante, pero es que es así. Esta es la frontera, digamos, los confines del espacio y el tiempo. Estaría, digamos, el límite del universo mismo estaría justo en esta región de aquí. ¿Vale? Ahora os explicaré un poco qué es lo que quiero decir cuando hablo de las fronteras del espacio y del tiempo. Cuando alguien habla de agujero negro, pues lo que me lo ves en la cabeza son las películas de ciencia ficción, ¿no? Es una vez que sabes en otro sitio, o viajas en el tiempo, etc. ¿Cómo comienzas de un teléfono? Ah, ¿que te sigues mejor? ¿Que te sigues mejor? Es que es muy formal, hay un verbo. Quédate bien, ahí está. Bueno, pues, eso es lo que nos viene a la cabeza, ¿no? Y, digamos, toda esta magia que suele aparecer en las películas de ciencia ficción está relacionada con este ente que existe aquí, en los alrededores del agujero negro, que es lo que se llama una singularidad coordenada, ¿vale? Bien conocida como horizonte de sucesos, ¿vale? Y los riesgos de sucesos, matemáticamente, es lo que llamamos singularidad coordenada, lo que significa que el espacio-tiempo, ¿vale? El espacio-tiempo es completamente regular, no le ocurre nada extraño a él, se comporta de manera normal, el espacio-tiempo, pero, si intentamos coordenarlo, si intentamos verlo como espacio más tiempo, es decir, si intentamos medir el espacio-tiempo a nuestra manera de entender el universo separándolo en espacio por una parte y tiempo por otra es cuando las cosas empiezan a fallar, ¿de acuerdo? Si esto fuera el horizonte de sucesos de un agujero negro, ¿vale? ¿Qué es lo que le ocurre al tiempo? ¿Vale? Ahora estoy separando espacio-tiempo en esas dos partes, espacio y tiempo. Pues al tiempo le ocurre lo que vemos en estos relojitos de aquí, ¿vale? Supongamos que esto sea el tiempo propio de un observador que se va acercando al horizonte de sucesos de un agujero negro. Vemos que el tiempo visto por nosotros, ¿vale? El tiempo propio de este observador pues se iría fregando, es decir, el tiempo iría transcurriendo más lentamente para este observador que en relación a nosotros, ¿vale? Todo hay que medirlo siempre en relación a o relativo a, ¿de acuerdo? Entonces, en relación a nosotros, este observador pues se iría envejeciendo más lentamente, hasta el punto de que si se situase justo encima del horizonte de sucesos, el tiempo quedaría detenido para ese observador. O sea, cero segundos para ese observador sería toda una eternidad para el resto del universo. El tiempo dejar de funcionar, se congelar. Y al espacio le pasa algo parecido, ¿vale? Si pudiéramos observar al observador valga la redundancia que se va acercando al horizonte de sucesos, veríamos que la distancia, digamos, la distancia radial, ¿vale? La dimensión que apunta en dirección al agujero negro pues se va estrechando, ¿vale? El espacio se va como plegando a medida que te vas acercando al horizonte de sucesos. Hasta el punto de que si nos ponemos justo encima del horizonte de sucesos, el espacio ya está, digamos, infinitamente estrechado, ¿vale? Digamos que cero milímetros para nosotros sería, pues, una longitud infinita para ese observador. De ahí que el espacio-tiempo como un todo es regular, no le ocurre nada raro, pero tan pronto intentamos medirlo o entenderlo como espacio más tiempo es cuando realmente las cosas fallan. Si queremos coordenar o medir el espacio-tiempo aquí, en esta zona negra que he puesto aquí, pues no tenemos más remedio que mezclar espacio y tiempo. Es como decir, de una manera heterodoxa, ¿no? Que el espacio adquiere propiedades de tiempo y el tiempo hereda o adquiere propiedades de tipo espacio. Algo que nuestros cerebros, pues, no pueden entender. Las matemáticas, sí, las matemáticas lo dicen claramente, pero cuando intentamos imaginar qué puede haber ahí, pues nuestros cerebros fallan. No pueden interpretar debidamente o imaginar lo que las ecuaciones matemáticas nos están diciendo. Que espacio y tiempo pues hereden propiedades uno del otro y se mezclan. Bueno, pues ya vemos que es algo bastante exótico, ¿no? El horizonte de sucesos de un agujero negro. Agujeros negros hay de dos grandes clases, ¿vale? Y, de alguna manera, pues se separan bastante bien. Estos de aquí son datos observacionales donde estamos relacionados pues la luminosidad y la masa con la luminosidad en radio. Bueno, tenemos ahí la luminosidad en rayos X relacionada con, perdón, con la banda R, ¿de acuerdo? Y vemos que básicamente se separan en dos grandes poblaciones que se diferencian en su masa, ¿de acuerdo? O sea, agujeros negros hay de dos grandes tipos. Por una parte tenemos los agujeros negros de masas bajas, también conocidos como agujeros negros estelares, ¿vale? Porque nacen de explosiones supernova, por ejemplo, una estrella que colapsa y el núcleo se convierte en un agujero negro. Y después tenemos los grandes, ¿vale? Los agujeros negros supermasivos, que pueblan los corazones de casi todas las galaxias del universo, ¿de acuerdo? Muchos de ellos han estado siempre ahí, si aplicamos modelos de crecimiento y a crecimiento de los negros, muchos de ellos eran extraordinariamente masivos muy poquito tiempo después del Big Bang y no nos podemos explicar cómo han podido hacerse tan masivos tan rápidamente, así que, bueno, hay distintos modelos y muchas preguntas, muchas incógnitas, muchas incógnitas relativas a estos agujeros negros. Pues bueno, estos son los agujeros negros de los que vamos a hablar en el resto, bueno, hablaremos un poquito de todos, ¿vale? Pero digamos, la imagen del agujero negro que os voy a mostrar, la de M87, pues es uno de los agujeros negros supermasivos, ¿vale? Es decir, básicamente, dos grandes tipos de agujeros negros. ¿Dónde están estos de aquí? O si estos de aquí existen, pues bueno, es otra gran incógnita que queda por resolver, ¿de acuerdo? Los agujeros negros de masa intermedia. A verlos quizá haylos, pero, ¿cómo observarlos? Pues, podríamos dedicar todo a una charla entera a hablar de este tema, pero no voy a entrar en ello. Bueno, voy ahora a explicar unas cuantas cosas que a mí me parecieron muy curiosas cuando aprendí sobre el tema de los agujeros negros estelares y supermasivos. ¿Por qué? Los agujeros negros supermasivos como que son muy, muy, muy diferentes a lo que muchos de nosotros nos imaginamos que es un agujero negro. Ahora, 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 veréis que es bastante curioso lo que ocurre con los agujeros y supermasivos. Aquí os muestro, por ejemplo, una gráfica donde vemos la densidad de un agujero negro por densidad básicamente es, pues la masa dividida entre el volumen ocupado o el volumen, el volumen encerrado en el horizonte de sucesos. ¿De acuerdo? Masa dividida entre el volumen que encerraría el horizonte de sucesos. Sería la densidad, digamos, media, ¿no? el agujero negro en función de la masa. Y como veis, pues para los agujeros negros estelares de masas de unas 10, 100 masas solares, esas son masas en soles, ¿vale? Tendríamos densidades enormes, 10 a la 15, 10 a la 12, estamos hablando de billones o miles de billones de kilos por litro, ¿vale? O sea que es una densidad bastante grande. Pero fijaos que si nos vamos a agujeros negros supermasivos, la densidad media es básicamente la del agua o menos. La densidad media de un agujero negro supermasivo es bajísima. Es como si tuvierais ahí un sistema solar, una esfera de un sistema solar de tamaño llena de agua. La densidad de eso pues sería la densidad de un agujero negro supermasivo. Bastante curioso, ¿no? Cosas más curiosas todavía. Bueno, los que conozcáis un poquito la relatividad general o hayáis leído los temas de divulgación y los de divulgación sabréis que el horizonte de sucesos es básicamente una esfera que tiene de radio el tamaño. El radio de esa esfera es lo que llamamos el radio de Sparkshield. ¿De acuerdo? Pues bueno, el radio de Sparkshield depende de la masa, del agujero negro, ¿vale? Y en el horizonte de sucesos, justo en el horizonte de sucesos otra forma de definir el horizonte de sucesos es en base a la velocidad de escape. ¿Sabéis lo que es la velocidad de escape? ¿Vale? Pues la velocidad de escape es lo siguiente. Si yo aquí en la superficie de la Tierra yo cojo este boli y lo lanzo hacia arriba por lo normal es que llegue a una altura máxima y caiga. Otra vez. ¿Vale? Pero si yo lo lanzo a una velocidad suficientemente alta, pongamos unos 11 y pico kilómetros por segundo, a ver si tengo que tener un brazo muy fuerte, ¿vale? Pues despreciando el rozamiento con el aire, este boli podría escapar de la gravedad terrestre y perderse en el espacio. Ya no volvería a caer nunca más a la Tierra. ¿Vale? Esa es la velocidad de escape. Es la velocidad mínima que le tengo que dar a un objeto para que escape de la gravedad del cuerpo donde se encuentra, del planeta donde se encuentra. ¿Vale? Pues la velocidad de escape en el horizonte de sucesos de un agujero negro es la velocidad de la luz. Lo que significa que si estás ahí y alguien te tiene que empujar para que salgas, pues lo tienes muy difícil, ¿no? Porque nada puede llegar a superar la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Es decir, es otra forma de definir el horizonte de sucesos, ¿no? La superficie en la que la velocidad de escape es la de la luz. Y aquí vemos, pues os muestro una grafiquita donde tenemos aquí en este eje la masa del agujero negro, aquí la distancia a la singularidad central, al corazón del agujero negro en unidades astronómicas y aquí tenemos la velocidad de escape y vemos que en unidades de la velocidad de la luz. ¿Vale? Vemos que el color rojo oscuro es la velocidad de la luz es uno y esto de aquí es el horizonte de sucesos. ¿Veis? Para los agujeros negros estelares, 10, 100 masas solares, el horizonte de sucesos o la esfera de radio Smart Shield es del orden de 10 a la menos 6 unidades astronómicas. ¿Vale? Muy poquito. ¿Cuántos serían metros? ¡Hostia! Lo dejo como que pero muy poquito. ¿Vale? Muy poquito. Pero a poco que nos vayamos a agujeros negros supermasivos del orden de miles de millones o decenas de miles de millones de soles. En el caso del 87 el que el agujero negro que os enseñaré después está por aquí es varios miles de millones de masas solares. Pues el horizonte de sucesos tiene un tamaño del orden de 100 unidades astronómicas. El orden del sistema solar. Es un agujero negro del tamaño de un sistema solar. Impresionante, ¿no? Dices, o sea, es un agujero negro tan grande como todo el sistema solar. Esto es impresionante, ¿no? Pues fijaos, son agujeros negros grandísimos, son enormes. Pero ahora fijaos una cosa muy curiosa. A mí esto la verdad es que me dejó sin dormir alguna noche que otra. Aquí os enseño la aceleración de la gravedad. Es decir, básicamente pues la fuerza que nos mantiene a nosotros pegados a la superficie de la Tierra, ¿vale? Y de nuevo aquí tenemos lo mismo. Tenemos la masa del agujero negro, la distancia a la singularidad central, eso de aquí sería el horizonte de sucesos, y aquí os enseño la aceleración de la gravedad en unidades g, o sea, en unidades de gravedad terrestre, ¿vale? Fijaos una cosa muy curiosa. Cuando nos vamos a agujeros negros estelares, la fuerza de la gravedad en el horizonte de sucesos es enorme, es del orden de 10 a la 10 g, es decir, tú estás ahí y te quedas aplastado, ¿vale? La gravedad es tan grande que te quedas aplastado, ahí no puedes, vamos, te quedas planchado por ti, 10 a la 10 g. Pero, si nos vamos a agujeros negros supermasivos, mirad una cosa muy curiosa. Fijaos cuál es la gravedad justo ahí, en el horizonte de sucesos o un pilín por encima del horizonte de sucesos, la fuerza de la gravedad es del orden de la gravedad terrestre. Aquí es curioso, es decir, yo me voy ahora al horizonte de sucesos de un agujero negros supermasivo y me siento como aquí, como en la tierra. Puedo hacer una barbacoa y no me voy a morir ni nada. Bueno, igual la radiación me matará, pero lo que es la gravedad no me matará. ¿Vale? Es algo bastante curioso, ¿verdad? Pues ahora aunque es todavía más curioso, que no sé si la he puesto al final. No, 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 sí. Ah, me parece que no la he puesto. Ah, no la he puesto, pero hay una otra todavía más curiosa, que eran las fuerzas de marea. Las fuerzas de marea son también pequeñitas. Cuesas curiosas, ¿no?, de los agujeros negros supermasivos. Bueno, pues ya hemos hablado un poquito de los agujeros negros, los estelares, los supermasivos, cuáles son las diferencias entre ellos. Habéis visto que los agujeros no supermasivos son muy curiosos, ¿eh? No es como nos imaginábamos, son bastante suaves, bastante, bastante benignos, podríamos decir. Y ahora, pues viene la pregunta, bueno, ya hemos hablado de ellos, y ahora, ¿cómo los observamos? ¿Qué es lo que podemos ver cuando observamos un agujero negro? Pues claro, por el nombre, pues no esperaría que no se pudiera ver nada, ¿no? Porque si ni siquiera la luz puede escapar del horizonte de sucesos porque la velocidad de escape es la de la luz, o sea, ni siquiera la luz puede escapar de ahí, pues entonces debería ser negro, ¿no? No deberíamos poder ver nada, ¿vale? Entonces, lo que vemos nosotros en realidad es la materia que hay alrededor. ¿Vale? Entonces, en función de cómo se comporta la materia alrededor del agujero negro, podemos aprender cosas sobre el agujero negro. Es decir, nosotros nunca veremos el agujero negro en sí, lo que veremos será la materia que hay alrededor de él y cómo se comporta esa materia, cómo emite, etcétera. Y a partir de esas propiedades pues aprenderemos cosas sobre el propio agujero negro. Y lo que vemos normalmente es que, bueno, los agujeros negros que son activos, ¿vale?, que están comiendo mucha materia, pues normalmente están rodeados por un disco de materia que está cayendo poco a poco, está orbitando espiral, espiral, haciendo una espiral, ¿no? Y cayendo hasta que al final, pues, es engullida por el agujero negro y una pequeña parte de esa materia en lugar de ser engullida por el agujero negro y llega un momento en el que no se sabe exactamente cómo, se sospecha, pero no se sabe exactamente cómo, no se conocen todos los detalles, pues en lugar de ser engullida por el agujero negro sale disparada en un chorro que es perpendicular al disco, ¿vale? Esto es lo que llamamos chorros relativistas, ¿vale? Un chorro ahí súper energético, sale expulsada por estos chorros, ¿vale? Esto es un... Hasta ahora, pues hay muchos misterios aquí que todavía están por resulter, ¿vale? Los procesos exactos por los que esto ocurre. Sí que hay modelos muy elaborados, pero hay que meter muchas cosas ahí con calzador y hay que inventarse muchas cosas para que las simulaciones funcionen, ¿vale? Faltan observaciones, ¿de acuerdo? Esta es una simulación de Scheptoleman, lo vuelvo a poner otra vez, donde podéis ver, ups, donde podéis ver, pues, pues, cuál sería, pues, el comportamiento de la materia en los alrededores del agujero negro del centro de nuestra galaxia, ¿vale? Entonces, esto es una simulación del centro galáctico. Como veis, pues, la mayor parte de la materia acaba desapareciendo cuando llega aquí, ¿vale? Pero, esto que se repita, ojo, pero, una parte de esa materia, fijaos esto de aquí, son los chorros de los que os hablaba, ¿vale? Los chorros que escapan, ¿vale? Escapan del agujero negro. Pero fijaos que la velocidad a la que escapan, pues, tampoco es muy alta. Uno diría, ostras, pero, ¿la velocidad de escape no tendría que ser la velocidad de la luz? Uy, no, ostras. La velocidad de escape no tendría que ser la velocidad de la luz. ¿Cómo es posible que ese material consiga escapar de ahí? Dices, Iván, ¿no te estás contradiciendo? Hace un momento nos has dicho que para escapar de ahí tienes que ir a la velocidad de la luz o más. ¿no? Pero por otra parte nada puede superar la velocidad de la luz. ¿Cómo es posible que la materia una vez esté ahí consiga escapar en esos chorros relativistas? Bueno, pues porque en realidad hay un pequeño detalle que no os he contado. yo os he dicho que para escapar de la Tierra con la velocidad de escape yo necesitaba impulsar esto a decenas de kilómetros, a una decena y pico de kilómetros por segundo. Pero ahora la pregunta es, ¿yo puedo escapar de la Tierra sin ir tan rápido? ¿Puede un objeto escapar de la superficie terrestre sin necesidad de ir a la velocidad de escape? ¿Qué me decís? ¿Sí? ¿No? ¿Hay muchas opiniones por ahí? Bueno, ¿esto de aquí está yendo a la velocidad de escape? Está yendo muy despacito, pero en cambio puede escapar de la gravedad. ¿Por qué? ¿Por qué no hace falta que esto vaya a la velocidad de escape para escapar de la nave terrestre? ¿Qué es lo que hace que escape? Ahí está, los motores. ¿Vale? Para que algo escape con la velocidad de escape valga la redundancia es algo que yo lanzo sin tener ningún motor que lo ayude. Es el impulso inicial. En cambio aquí hay una fuerza que está impulsando a la nave continuamente. Es un motor, ¿vale? Que está impulsando a la nave. Y eso es lo que hace que la materia pueda escapar de las inmediaciones del agujero negro sin necesidad de ir a la velocidad de escape. Un motor. La materia necesita un motor, un reactor que la ayude a escapar. ¿Y cuál es ese motor? Es un motor natural, ¿verdad? No puedes poner ahí un reactor al plasma para que escape. Es un motor natural. ¿Qué motor natural es el que ayuda a la materia a escapar de ahí? Pues algo en lo que casi todos los astrofísicos coincidimos actualmente es que ese motor son campos magnéticos. Los campos magnéticos dan energía a la materia y la impulsan para que escape. Son, digamos, los reactores naturales que ayudan al plasma a escapar de las inmediaciones de la alteración. Los campos magnéticos son necesarios, son importantísimos para poder, digamos, producir estos chorros y por lo tanto son muy importantes, entenderlos es muy importante para saber cómo funcionan los agujeros y cómo funciona todo este mecanismo. ¿Modelos para producir estos chorros? Hay varios, este es muy antiguo, este ya no se usa, ¿vale? que básicamente decían que era una botella supersónica, era una cosa muy... Pero bueno, lo pongo ahí por curiosidad. Y estos son los dos grandes modelos modernos, ¿vale? En los que el campo magnético, pues, bien producido en el disco, en la parte más interna del disco, ayudaría a escapar al plasma, o este modelo que es mi favorito, el Blanc-Fornage, porque es muy exótico. Es un modelo en el que el campo magnético extrae, o sea, el campo magnético penetra dentro de la ergosfera del agujero negro, la ergosfera es una región donde pasan cosas muy raras, ¿vale? Bueno, el agujero negro en rotaciones, el campo magnético es capaz de penetrar, el plasma mismo también, penetrar en esa ergosfera y extraer energía del agujero negro. O sea, el campo magnético no sería la fuente de energía, es el agujero negro la fuente de energía. El campo magnético extraería energía de rotación del agujero negro y usaría esa energía para impulsar el plasma. Es el modelo de Blanc-Fornage. Y es un modelo que está soportado, está, digamos, las últimas evidencias, pues, soportan bastante este modelo con respecto a este, porque este modelo es capaz de producir chorros mucho más energéticos, ¿vale? Aunque no necesiten mucha energía, entonces tú puedes absorber energía de él y utilizarla para impulsar el sistema. En realidad, lo que puede estar sucediendo es que ambos procedimientos, ambos mecanismos estén ocurriendo al mismo tiempo y produzcan chorros que tengan una composición de estos dos modelos. Eso es lo que, por ejemplo, se ha visto, os está viendo o creemos estar viendo en el M87, el agujero negro que os enseñaré después, ¿de acuerdo? Que ambos procesos estén teniendo lugar aquí. Pero bueno, para que veáis que de momento solo son modelos y claro, nos hacen falta observaciones. Necesitamos observar estas regiones tan extremas de la existencia, estas regiones en los alrededores del horizonte de sucesos para poder discernir estos modelos y aprender, ¿de acuerdo? Esa es una de las razones con las que queremos observar con el ElectroAison Telescope, ver estas regiones y aprender cómo se comporta la naturaleza cerca de estas fronteras del espacio y del tiempo donde los campos magnéticos pueden estar haciendo cosas bastante exóticas y como extraer energía de la atmósfera del agujero negro. Y si me queréis interrumpir, interrumpidme, hacedme preguntas. Bueno, ya sabemos qué es lo que vamos a ver, ¿no? La materia que está en los alrededores del agujero negro. Pero bueno, no es tan fácil como hacer una foto, ¿vale? Porque en los alrededores del agujero negro hay una cosa que se llama, bueno, la curvatura del espacio, ¿vale? Que está deformando la imagen del agujero negro, ¿de acuerdo? No es simplemente una sombrita, sino es algo mucho más complicado. Y a si estos rayos de aquí fueran rayos de luz, ¿vale? Fijaos que cuando pasan cerca del horizonte de suceso se curvan, ¿vale? Deuda a la curvatura del espacio, ¿de acuerdo? Y si ahora seleccionamos solo los rayos que llegan a la Tierra, ¿vale? Seleccionamos solamente los que impeden en esta dirección, vemos que lo que estamos viendo del agujero negro no es simplemente el disquito que os enseñaba antes, sino es algo, es un disco deformado, ¿vale? Estamos viendo la parte de atrás. ¿Habéis visto la película interstelar? ¿Todos? Aquí, estoy en mi salsa, aquí, todos los han visto interstelar. Bueno, pues básicamente lo explican muy bien en la película, ¿vale? En la película veis el agujero negro y veis que sois capaces de ver la parte de atrás del disco, porque la imagen de la parte de atrás, como la luz se curva, la puedes ver por encima. O sea, veis todo el disco. Cuando vosotros veis un agujero negro sois capaces de ver todo el disco de crecimiento. El agujero negro no lo tapa, porque la parte de atrás la luz se curva y la seguís viendo, ¿de acuerdo? Es decir, lo que vamos a ver es una imagen muy deformada del disco de crecimiento del agujero negro y todo esto para interpretar no hacen falta muchos cálculos, muchas simulaciones, etc. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo lo hemos observado. ¿Vale? Ya sabemos qué somos agujeros negros, por qué es interesante observar estas regiones, qué es lo que podemos aprender de estas regiones y ahora, bueno, ¿cómo lo hemos observado? Pues con este instrumento, Event Horizon Telescope, en lo que básicamente pues hemos utilizado una técnica que ya es muy antigua, ¿vale? Tiene décadas ya, lo que pasa es que nunca se había hecho con estas condiciones, ¿no? A esta frecuencia tan alta, con esta instrumentación tan buena. La técnica es antigua, pero digamos, la hemos llevado al límite, hemos llevado la técnica al límite con este proyecto. Ahora os voy a explicar los detalles. Bueno, básicamente, el principal problema con el que nos enfrentamos, que también como todos somos aficionados a la astronomía, lo entendemos todos, es el límite de difracción. ¿Verdad? Básicamente, ¿por qué queremos telescopios grandes? Bueno, ¿para coger más luz? Sí, vale. Pero también porque tenemos más nitidez. Tenemos imágenes más nítidas, ¿de acuerdo? El límite de difracción es un límite de la naturaleza, no podemos luchar contra él, sino asumirlo, ¿vale? Y básicamente nos dice que cuanto más grande es un telescopio o un instrumento óptico, nuestro ojo también, ¿vale? Cualquier instrumento óptico, la cámara del móvil, cuanto más grande es la apertura, mayor es el nivel de detalle que podemos obtener en nuestras fotos, la nitidez, la resolución angular, ¿de acuerdo? Aquí os enseño un ejemplo en el que esta sería la apertura óptica de un telescopio, este es el tamaño del objetivo de un telescopio, muy pequeñito, y la imagen que obtendríais si hicierais una foto con este telescopio tan pequeñito. Y ahora, voy a hacerlo un poquito más grande el telescopio, voy a comprar un telescopio de objetivo más grande y ahí veis como la resolución aumenta. Y cuanto más grande es el telescopio, tanto más nítida es la imagen, ¿vale? Este es el límite de difracción, ¿de acuerdo? Telescopios más grandes, imágenes más nítidas. Ahora vamos a hacer, ahora, bueno, con este límite en mano, con estos cálculos, vamos a intentar ahora, esto se hizo hace décadas, ¿no? La gente empezó a hacer cálculos para ver este agujero negro qué resolución necesitaría. Haces las cuentas, echas las cuentas y calculas cuál es el tamaño del telescopio que necesitas para observar este agujero negro. Y claro, los cálculos pues eran descorazonadores porque necesitabas un telescopio del tamaño de todo el planeta. Necesitarías un telescopio de la muerte para los fans de esta voz, ¿vale? Un telescopio del tamaño de todo un planeta. Y claro, como no tenemos a Darth Vader para que nos ayude a construirlo, ¿no? Pues tenemos que currarnoslo de otra manera, ¿vale? Tenemos que idear alguna forma de poder simular un telescopio de tamaño terrestre. ¿Vale? Básicamente podemos decir, bueno, necesitamos un telescopio más grande, ¿vale? Para sacar la imagen de este agujero negro. Fijaos que la imagen, el tamaño de este agujero negro en el cielo es de unos 40 microsegundos de arco, de 40 millonésimas de segundo de arco. Que para que nos hagamos una idea es el tamaño de una pelotita de tenis aquí, en la Tierra, tal y como la vería un astronauta que estuviese en la Luna. O sea, el tamaño de una pelota de tenis vista a la distancia Tierra-Luna. Es minúsculo, es ínfimo, ¿vale? De ahí que necesitamos un telescopio tan extraordinariamente grande para ver, para obtener la resolución necesaria. Entonces, ¿qué técnica hemos usado? ¿Cómo hemos creado nuestro telescopio de la muerte? ¿Vale? Pues, utilizando técnica de interferometría de larga base. Que lo que hace es básicamente combinar las señales que llegan a distintos telescopios distribuidos por toda la superficie terrestre y uniéndolos de una manera especial podemos llegar a simular, a emular un telescopio de tamaño igual a la distancia máxima entre ellas que sería pues el tamaño de la Tierra. ¿Vale? ¿Cómo funciona esta técnica? Pues es fácil de entender. El demonio está en los detalles o el diablo, ¿no? Es decir, el diablo está en los detalles, ¿no? Pero a grosso modo se puede entender bien. Todos sabemos más o menos cómo funciona un telescopio normal, un telescopio óptico de toda la vida, ¿vale? Tú tienes la radiación que llega desde el espacio, ¿vale? Tienes el frente de ondas que llega a tu objetivo y la lente del objetivo lo que hace básicamente es enfocar ese frente de ondas en una imagen, ¿vale? La lente convierte un frente de ondas que viene del espacio en una imagen. Esa es la operación de enfoque, digamos, ¿no? Lo que hace un interferómetro es lo mismo pero de otra manera. Un interferómetro en lugar de enfocar el frente de ondas lo que hace es medir el frente de ondas, ¿vale? Yo tengo distintas antenas distribuidas aquí, digamos, en mi objetivo, ¿vale? Mi pupila de entrada son estas antenitas que están por ahí repartidas y el frente de ondas que me llega yo lo voy a medir, ¿vale? Grabando las señales en todas las antenas y comparando las señales puede llegar a, digamos, a medir el frente de ondas. Y una vez he medido el frente de ondas lo que hago es digamos, implementar una lente digital, ¿vale? Una lente, digamos, por ordenador, simular una lente. Una vez yo tengo mi frente de ondas simulo una lente que básicamente es una operación que llamamos transformada de Fourier. Una lente es una máquina de transformar en Fourier. La transformada de Fourier es una operación matemática, ¿vale? La lente hace esa operación matemática. La lente es una transformadora de Fourier, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es a través de una transformada de Fourier pero con el ordenador, ¿vale? Es una lente digital podríamos decir. Es como funciona, ¿ves? La diferencia es más bien pequeña, es básicamente el tipo de lente. Aquí es una lente natural, una lente física, aquí es una lente por ordenador. Pero básicamente el proceso es ese, medir el frente de ondas y transformarlo en Fourier. Pero bueno, la cosa no es tan sencilla, pero claro, una lente cubre todo el espacio mientras que las antenitas están dispersas por ahí, no estamos viendo todo objetivo. Es como si tú cogieras un telescopio y cubrieras el objetivo con una cartulina negra y después a esa cartulina le hicieras agujeritos, ¿vale? Yo solamente voy a dejar pasar la luz por esos agujeritos. Pero la imagen que tú tienes no es tan buena, ¿vale? Es una imagen pues bastante defectuosa. Aquí vamos a simular precisamente este experimento, ¿vale? Coger un telescopio, cubrirlo con una cartulina y hacerle agujeritos, ¿vale? Aquí tenemos una fuente que estamos observando, una fuente muy chula y aquí tenemos, aquí voy a poneros, digamos, esa cartulina con agujeritos, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí los agujeritos. Y aquí os voy a poner pues la posición de los telescopios reales en la Tierra, ¿vale? Que están produciendo estos agujeritos aquí, ¿de acuerdo? Y aquí os voy a enseñar la imagen que resultaría de observar con esta apertura óptica, ¿vale? Con la que vamos a dibujar aquí. Vean, el primer ejemplo creo que lo explicará todo. Vamos a poner, por ejemplo, dos telescopios, ¿vale? Uno en Lleves y el otro aquí en Onsala, elegidos aleatoriamente, ¿vale? Y estos dos telescopios en el plano de, digamos, apertura óptica, ¿vale? Pues producen dos agujeritos. Hemos puesto dos agujeritos a una cartulina, ¿vale? Cuando hacemos la transformada difuye de esto, pues obtenemos esto de aquí, que debería ser la imagen de esto. Pero vemos que no se parece mucho, ¿verdad? No se parece en nada. En nada. Bueno, ha dado un poco, pero muy poco. Vamos a poner una tercera antena. Si ponemos una tercera antena, podemos combinar las señales de esta con esta, de esta con esta y de esta con esta. Y al final tenemos seis agujeritos, ¿vale? Ya tenemos muchos más agujeritos. Y tenemos que la imagen, pues bueno, sigue sin parecerse mucho, pero algo hemos hecho. Ahora, vamos a meter más antenas, muchas más antenas. Ahora tenemos un montón de agujeritos, ¿eh? En la cartulina. Pero vemos que la imagen, bueno, tampoco... Ya, ya, se empieza a disparar un poquito aquí que pone algo, Pero no, ya vamos a verlo bien. Bueno, y ahora como pasa en las películas americanas, pues los americanos vienen a salvarnos, ¿no? Tenemos ahí un montón de antenas americanas, veis que ahora tenemos un montón de puntitos por aquí, ¿vale? En un telescopio lo hemos hecho más grande, ahora la cartulina ocupa más espacio, ¿vale? En un telescopio es más grande. Y vemos que ya empieza a mejorar, ¿no? Pero todavía no llegamos a ver bien, ¿vale? Bueno, pues ahora es cuando viene la magia, ¿vale? La magia de la síntesis de apertura, ¿vale? La técnica de síntesis de apertura, que es la técnica que hace que básicamente esta Very Long Way pueda funcionar y se basa en lo siguiente. Si yo ahora dejo que la Tierra empiece a girar, las antenas van a cambiar su posición unas con respecto a las otras, ¿no? La fuente está viendo a la Tierra girar y las antenas pues están cambiando sus posiciones relativas, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es que en lugar de tener agujeritos, voy a tener rayas en el plano de la cartulina. Si ahora dejo la Tierra rotar, ¿veis lo que ocurre? El cubrimiento es mucho mejor y mirad la imagen. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto que consigue que podamos reconstruir imágenes con esta técnica con 10 o 12 antenas esparcidas por ahí pero dejando que la Tierra brote es cuando realmente podemos reconstruir la imagen y simular bien, ahora sí bien ya, ese telescopio de tamaño planetario, ¿de acuerdo? El telescopio de la muerte. Pero voy a hacer un pequeño experimento ahora con vosotros, a ver, voy a ver qué buenos transformadores de Fourier somos aquí, ¿vale? Pues voy a poner aquí una fuente, vaya, aquí está la Tierra observando, de acuerdo, voy a poner la Tierra a girar y voy a poneros aquí la imagen reconstruida de algo, no os voy a decir qué es, puede ser el escudo de la Valencia, puede ser una trompeta, puede ser cualquier cosa, el primero que me diga qué es, se llevará un premio que no lo tengo aquí, pero bueno, llevará las felicitaciones, venga, a ver, preparados, listos, ya, ahora empezará a venir, ya está, ya ha entrado una antena, pero ya ha entrado más, ya empieza la cosa a reconstruirse, venga, va, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién me dice qué es eso? ¿Quién me ha dicho la Tetera? Ah, pues, te llevas el premio, no sé qué premio es todavía, pero te llevas el premio, bueno, pues ya veis cómo funciona, ¿no? Cuanto más rotación tenemos, cuanto más tiempo observamos y más rota la Tierra, pues más perfecta, mejor, de mayor calidad es la imagen reconstruida, ¿vale? Pero nosotros tenemos un problema, porque este experimento, el experimento de Event Horizon Telescope, necesitó observar esta fuente a una frecuencia muy alta. En radioastronomía, las cosas son muy fáciles, cuando observamos a frecuencias del orden de unos pocos gigahercios, 5 gigahercios, 10, 15, 20, bueno, 20, sí, bueno, 43, pero cuando observas a 200 y pico gigahercios, la cosa se hace muy difícil. Necesitas antenas que estén construidas con una precisión extraordinaria en su superficie, estoy hablando de precisiones de micras, ¿vale? En toda la superficie de la antena. Necesitamos receptores heterodinos muy caros y muy difíciles de construir, con unos dispositivos así pequeñísimos, pequeñísimos. En el observatorio de Lleves, por ejemplo, han desarrollado algunos de estos dispositivos para, aquí en España, Lleves, algunos de estos dispositivos para estos receptores. Pero es muy difícil, ¿vale? Es instrumentación muy cara, muy compleja. Entonces, instrumentos, telescopios, que sean capaces de participar en las observaciones del EHT, se pueden contar con los dedos de las manos y nos sobran dedos, ¿vale? De ahí que no sea todo tan bonito como en el experimento que os he enseñado antes, que había puesto antenas ahí, un montón de antenas americanas, un montón de antenas europeas, no es tan bonito. Tenemos solo estas de aquí, ¿vale? Solo estos telescopios son capaces, dada su instrumentación avanzada, digamos, para poder participar en las observaciones del EHT. En el futuro, bueno, de hecho, el futuro ya está aquí, ¿vale? En el futuro habrá más antenas, de hecho, ya hay alguna que otra más. Pero en las observaciones de 2017 solamente teníamos estas. Y de estas podemos estar particularmente orgullosos de que una de ellas es española. De hecho, es la única antena que hubo en toda Europa que pudo participar en estas observaciones, que es la antena de Pico Veleta, la IRAM 30 metros, que está en Granada, en Sierra Nevada. Es una de estas antenas únicas en el mundo que fueron capaces de participar en estas observaciones. Algo bastante, bueno, tenemos que sentirnos orgullosos de que tenemos un instrumento tan bueno ahí al lado, en Sierra Nevada. Bueno, pues aquí están estos telescopios. Entonces, claro, la cosa se hizo difícil porque con tan poquitos telescopios, por mucho que dejes a la Tierra rotar, tampoco vas a tener la cartulita con muchos agujeros. No vale, entonces vamos a tener que currarnos bastante bien la forma en la que reconstruimos la imagen del agujero. Pero eso ya verá después. Bueno, uno de estos telescopios es, de hecho, el más importante de todos. ¿Vale? Porque es el telescopio más sensible de todos los telescopios del mundo a las frecuencias a las que observa el EHT. Ese telescopio es el telescopio ALMA. ALMA es el que podemos decir que ha salvado la vida del proyecto. Porque si no hubiera sido por ALMA, no hubiéramos podido detectar las señales entre todas las demás antenas. Digamos, ALMA es tan sensible que cualquier antena que observe junto con ALMA, tú tienes una detección, seguro. Porque ALMA es tan sensible que aunque la otra antena sea un completo desastre, una señal va a ser. ¿Vale? Entonces ALMA la hemos usado como corazón para encontrar señales en todas las antenas y una vez tengamos y una vez tenemos esas señales podemos usar esa información para encontrar señales entre las otras antenas. ALMA de alguna manera ha sido, digamos, es lo que en inglés se llama bootstrapping technique, no sé cómo se diría en castellano. Digamos, es el instrumento que ha servido para ligar las demás antenas. ¿De acuerdo? Y pues, bueno, como hemos comentado antes, pues uno de los algoritmos que se ha usado en el EHT ha sido Paul Conrad que ha sido precisamente el que permitió a ALMA unirse al EHT y por lo tanto servir de, digamos, de amplia, ¿no? Para encontrar las señales entre todas las antenas del evento de la isoptería. Bueno, vamos a hablar ahora ya de las observaciones, ¿vale? Vamos a mostrar ya los datos y la imagen y vamos a ver, ahora es cuando se vuelva la cosa más interesante. Bueno, observando M87 con el EHT. Bueno, pues esto fue en 2017, abril de 2017. Fijaos que hemos tardado dos años para hacer pública la imagen. No nos da una idea de la complejidad de todo el proceso. Y bueno, aquí tenemos algunas fotos de, bueno, hay muchas más fotos pero por supuesto las voy a enseñar ahora aquí a mucha gente. Estas son fotos de ALMA. Este es uno de los telescopios de ALMA. Aquí tenemos, pues, a Geoff Crewe, este es un gurú de la interferonencia, este sabe muchísimo. Aquí tenemos a, este chico es inglés, es italiano, Silvia Comodi, Divertiense Ligieri, Kelke Rothman, de Bohr. Aquí tenemos más gente, esto es en México, el LMT. Esto es, esto es Sierra Nevada, este es el telescopio de Irán 30 metros en Pico, en Sierra Nevada. Y aquí tenemos, pues, a Rebecca Zulay. Mira, aquí tenemos la foto de Rebecca Zulay, ¿vale? Tenemos aquí a Thomas Crickbaum, Heino Falke, que es uno de los PIs de Black Hawk, digamos la versión europea del evento de Action Telescope. Bueno, y aquí tenemos, ya una vez estaban los datos tomados, pues cuando nos encerramos hay cuatro o cinco frikis en Bonn para calibrar los datos. Aquí está Helge Rothman otra vez, aquí está Geoff Crewe también, y aquí estoy yo mismo, estamos ahí haciendo, a ver si encontrábamos franjas de interferencia. Y una vez teníamos los datos calibrados, pues entonces hubo un gran workshop en Boston, aquí está Geoff Doleman, el director del proyecto, y un montón más de gente, aquí tenemos de nuevo a Crickbaum, por ejemplo, Michael Johnson, un montón de gente. Y aquí, bueno, fue cuando ya consiguieron, una vez estaban todos los datos calibrados, consiguieron por primera vez reconstruir la imagen de la mujer. Esto fue ya en 2018. Y después, claro, tuvimos que hacer un montón de pruebas, de tests, recalibraciones, para estar seguros de que realmente es lo que estábamos viendo. De ahí que habíamos tardado tanto tiempo en hacer pública la imagen. Debíamos estar muy seguros de que estaba todo bien hecho. ¿Y por qué teníamos que estar muy seguros? Por lo que os he dicho antes. Teníamos tan pocas antenas que la imagen no era de mucha calidad. Entonces, hemos tenido que masajear mucho, ¿no?, para poder obtenerla. Y fijaos, aquí nos vemos un ejemplo de lo que puede ocurrir si no eres cuidadoso. ¿Vale? Imaginemos que estamos observando esta fuente, un anillo, ahí para gobernarlos a todos, un anillo ahí en el cielo y observamos con el EHT, ¿vale? De la misma forma, pues yo pongo este anillo donde está en el 87, ¿vale? Simulo lo que vería el EHT. Estos son los agujeritos de la cartulina, ¿vale? De las observaciones del EHT. O sea, si vosotros cogierais ahora un telescopio de los vuestros, pusierais una cartulina y hicierais estos agujeritos, pues estaríais simulando un EHT a pequeña escala, a la escala de vuestro telescopio. ¿Vale? Y lo que veríais en lugar de ver un anillo, pues sería esto de aquí, una imagen muy sucia. ¿Vale? Parece que hay un anillo aquí, pero es que parece que tengáis copias del anillo por todas partes y un montón de ruido y tal. Pues bueno, si estos datos se los dais a un estudiante que no sepa mucho, ¿vale? Que empiece, que esté empezando ahora y no sea muy cuidadoso, pues pueden pasar varias cosas. Puede que el estudiante tenga la suerte o sea muy aplicado y obtenga esta imagen, ¿vale? Esta imagen sería la obtenida a partir de aquí, utilizando algoritmos especiales y tal. Podrías obtener esta imagen, pero si no eres cuidadoso, puedes obtener cualquiera de estas dos también. Estas dos imágenes son tan compatibles con los datos como esta. Las tres imágenes son igual de compatibles con estos datos. Entonces, ostras, aquí estoy viendo dos anillos, aquí estoy viendo un anillo con una especie de punto caliente ahí, como si fuera un aborbitándolo, esto que es. ¿Cómo es posible que esto sea posible? Porque tenemos un problema en interferometría y algo que se exagera mucho en este tipo de observaciones que es el problema de las fuentes invisibles. Son componentes que podemos añadir a la fuente como este anillo externo, como esta fuente de aquí. Son componentes que podemos añadir y que no alteran el producto final, no alteran las observaciones. Son fuentes muy peligrosas. Afortunadamente, cuando metemos fuentes invisibles en nuestra imagen final, porque no hemos sido cuidadosos y se han introducido en las fuentes invisibles, se han colado en el proceso, suele aparecer un montón de ruido. ¿Veis que estas imágenes son muy ruidosas? ¿Veis un montón de ruido por aquí? Que aquí no está. Aquí la imagen es muy limpia, no tiene ruido, ¿de acuerdo? Pero aquí sí. Entonces, cuando vosotros tenéis mucho, mucho ruido en una imagen interferométrica, esto es señal de que a lo mejor no habéis sido muy cuidadosos y se os ha colado alguna fuente invisible en vuestro proceso de reconstrucción de la imagen. ¿Vale? O sea, hay que ser muy cuidadosos. Hemos usado varios algoritmos independientes, completamente independientes uno del otro, gente que no sabía nada de lo que estaba haciendo el otro para que no nos sesgáramos, para que no hubiera sesgo, digamos, cruzado. Fuimos muy, 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 muy cuidadosos y la verdad es que el algoritmo funcionó, los tres algoritmos que se usaron funcionaron extraordinariamente bien. Aquí os enseño una animación de uno de esos algoritmos. ¿Veis que aquí hay un montón de ruido? ¿Vale? Y ahora aplicamos ese algoritmo que se llama CLIN, es un algoritmo que es relativamente antiguo, tenía bastantes años pero funciona muy bien. Digamos, es viejo pero matón. ¿Vale? Este es extraordinariamente rico. Y fijaos como CLIN es capaz de eliminar todo ese ruido, todas esas podríamos llamar las fuentes invisibles que están por ahí contaminando la imagen al final y al final llegar a una reconstrucción única de la fuente. ¿De acuerdo? Esto es uno de los tres algoritmos que se usan aquí. Esto que es una preciosidad, ¿vale? Desde aquí dirían, ya va, voy a correr CLIN. Y veis como RUB, todo este ruido desaparece mágicamente y se concentra todo el mundo. Esa sería la imagen reconstruida por CLIN. Por el algoritmo CLIN. Y como CLIN hubo dos algoritmos más, completamente independientes, ¿eh? Basados en, en, suposiciones independientes, etc. Y los tres algoritmos, Dizma, pues sería CLIN, ¿vale? Es otra forma de ya, bueno, es un software que utiliza CLIN. Y HT Imaging utiliza algoritmos mucho más elaborados, mucho más currados, la estadística por aquí, por allá. Smilly también es muy elaborado, basado en Compressed Sensing, que digamos está de moda ahora. Y estos tres algoritmos, fijaos, las tres imágenes que produjeron, básicamente la misma. Y dices, ostras, si tres algoritmos independientes me producen la misma imagen, puedo estar bastante seguro de que no he metido ninguna fuente invisible ni nada raro. Y además, veo que el ruido es prácticamente cero. O sea, es buena señal también de que la cosa está bien hecha. Sí, están, los algoritmos están creados aparte, con gente que nos van en contacto para evitar que pudieran... Sí, no solamente los algoritmos, sino el propio procedimiento. Pero sí que, perdona, pero todos sabían una imagen simulada de cómo era. ¿Podría influir eso en el proceso final? Realmente no, porque simulaciones, las simulaciones que hemos mostrado eran las simulaciones que cuadraban con los datos, pero simulaciones hay muchísimas. Hay simulaciones donde solamente veías un arco aquí, hay simulaciones donde veías básicamente un globo, una cosa sucia ahí en medio, hay simulaciones donde veías este anillo, hay simulaciones donde veías el anillo pero rotado. O sea, simulaciones había para ocurrir. ¿Vale? Y el hecho de que sin ver absolutamente, eran tres grupos independientes. Esta gente que mostraron la foto en el workshop de Boston formaron tres equipos que no se hablaron entre ellos durante los días que duró el workshop. Cada uno con su algoritmo, pum, 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 y llegaron de entre todas las posibilidades y algoritmos diferentes y simulaciones diferentes en las que sesgarse, si quieres decirlo, pues llegaron a la misma ganancia. O sea, es bastante convincente. Y el hecho de que muchos de estos algoritmos son semiautomáticos, o sea, apenas tienen libertad para cliquearlos, ¿no? Tú lo ejecutas y ya está. Y haces una pregunta. Sí. Que a lo mejor está fuera de lugar pero te la digo. Sí. Lo que está claro es que esas simulaciones digamos cuadran con los datos recogidos. Sí. Pero que se acerque a la realidad o no. Claro. Tú aquí ves una versión emborronada de la realidad. ¿Vale? Y tú como interpretas esta imagen borrosa, este tono, esto ya va a depender del modelo numérico con el que estés comparándolo. Ahí coincido completamente. Ahí coincido. Y de hecho hay muchos modelos diferentes del agujero negro con más rotación, con menos rotación, con más magnetización, con menos. Que al final producen imágenes muy parecidas. Entonces para poder disterrir un poquito más necesitamos más observaciones. Necesitamos ver cómo cambia esto con el tiempo. Necesitamos ver esto en polarización. Cómo es el campo magnético por aquí. Cosas, información extra que nos ayude a ir digamos refinando el modelado. ¿Más preguntas? Con esta imagen de aquí querida haciendo el plano del disco de creación que has dicho antes es la que representa. ¿Qué inclinación del disco? ¿Por qué? ¿Puedes pensar que es esta? ¿Qué inclinación del disco es? Ahora después hablaremos de la inclinación del disco. Después hablaremos. Tengo aquí un cartoncito para... Bueno, la verdad es que no solamente obtuvimos la misma imagen con tres algoritmos diferentes sino que además observamos en días diferentes datos completamente independientes también y seguimos obteniendo básicamente la misma imagen. O sea, los tres algoritmos en los cuatro días diferentes todas las imágenes básicamente iguales. es bastante claro que la cosa pues parece que va a morir. ¿No? Entonces ahora, vale, vamos a hablar un poquito sobre la imagen. ¿Vale? Ya hemos visto cómo la hemos obtenido. Ahora vamos a hablar un poquito de ella. La pregunta que hacía era a ver qué podemos aprender de esta imagen y que nos queda todavía por aprender. Pues bueno, esto es lo que hemos observado en el BOLUT. ¿Vale? Y esto es lo que creemos que hay detrás de lo que hemos observado. Digamos, la versión en resolución infinita, digamos, ¿no? Uno de los modelos, ¿de acuerdo? Pues básicamente lo que nos indica esta imagen que podemos estar viendo y cuadra bastante con todos los cálculos que estamos haciendo es que esta parte brillante de aquí se correspondería con esto de aquí, este anillo de aquí, que es el anillo que de alguna manera describe lo que llamamos fotonesfera. Es un nombre así muy rimbombante. ¿Qué es la fotonesfera? Pues la fotonesfera es la, digamos, hay una distancia al agujero negro para la cual, para que algo orbite sin caer, ¿vale? Para algo que esté orbitando y, digamos, aumentando el tipo a la gravedad sin caer, tiene que estar orbitando a la velocidad de la luz. Es un concepto parecido al radio de Schwarzschel, ¿verdad? El radio de Schwarzschel, la velocidad de escape a la velocidad de la luz. Pues bueno, en la fotonesfera no es la velocidad de escape, es la velocidad orbital. ¿Vale? En la fotonesfera para que algo orbite sin caer tiene que estar moviéndose a la velocidad de la luz. Es una forma de decir que si algo empieza a orbitar un pelín por, un pelín más adentro, no tiene más remedio que caer. Ya no puede aguantar el tipo, claro, no tiene más remedio que caer a la perdición. Mira, la imagen era de escapar de él. ¿Vale? Empezaría a orbitar en espiral y empezaría finalmente a caer dentro del álbum. ¿Vale? Entonces esto es la fotonesfera. Es que digamos que esta imagen, este anillo brillante está originado por los rayos de luz que están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas alrededor del álbum. La propia luz está orbitando. Es algo extraordinario, ¿no? Que la luz orbite. Pues sí, efectivamente, la luz está dando vueltas. Y alguno de esos rayos de luz no está exactamente en la fotonesfera sino que está un pelín más hacia afuera y al final escapar. Y al escapar llega a la Tierra. ¿Vale? Pues estos son los rayos de luz que estamos viendo aquí. Son los rayos de luz que estuvieron orbitando un montón de veces ahí y poco a poco se fueron alejando hasta escapar del todo y llegar hasta la Tierra. Es lo que estamos viendo aquí. O sea, fijaos la imagen. La verdad es que la ciencia ficción se queda corta ante la realidad. La realidad a veces supera la ficción. Imaginemos que esto es mucho más grande que un sistema solar. O sea, nuestro sistema solar hasta la órbita de Plutón está por ahí. Este es el. Es esto de aquí. O sea, fijaos el tamaño de esta órbita. Estoy diciendo que la luz está orbitando con una órbita que es muchísimo mayor que nuestro sistema solar y está orbitando el agujero negro para no caer. O sea, la gravedad. Eso es gravedad y lo demás son tonterías. El campo de gravitación que hay aquí es extraordinario. Tienes que moverte a la velocidad de la luz alrededor del agujero negro a una distancia muy superior a la de un tamaño del sistema solar para no caer a la órbita. ¿Vale? O sea, es bastante extraordinario lo que estás viendo. ¿Y por qué esta parte es más brillante que la de arriba? Pues esto está relacionado con la pregunta que me has hecho antes y es algo de lo que hablaremos ahora, ahora y después. ¿Vale? Vamos a poner a hacer números. Si te pones a hacer números y dices, bueno, pongamos que yo puedo ajustar a partir de la distribución de brillo de esto, haciendo unos ajustes, yendo al punto del máximo, etcétera, yo puedo trazar la parte en la que tengo máxima emisión en la componente radial. Y voy, digamos, a identificar esta región donde está el máximo de emisión, voy a identificarla con la fotonesfera. ¿Vale? Esto es una imagen muy borrosa de la fotonesfera, básicamente. Pues a partir del tamaño de la fotonesfera que está relacionada con el radio de Svarship, ¿vale? Ambas están relacionadas, el radio de Svarship es proporcional al de la fotonesfera, ¿de acuerdo? Pues a partir de ahí podemos deducir el tamaño del radio de Svarship, que está por ahí. O sea, el agujero, el horizonte de sucesos, la propia frontera del espacio y el tiempo estaría aquí dentro. Sería más o menos este tamaño de aquí. Es decir, toda esta sombra de aquí no es tanto la sombra del horizonte de sucesos, es más bien el contraste originado por la fotonesfera, por el efecto de la fotonesfera, ¿vale? Y el propio agujero negro es, digamos, empezaría aquí, ¿vale? Donde estaría el horizonte de sucesos, ¿vale? Entonces, si ahora nosotros hacemos cálculos y decimos, vengo, si yo conozco el tamaño de la fotonesfera y conozco, por lo tanto, el del radio de Svarship porque son proporcionales, puedo medir, puedo pesar el agujero negro. Porque, os he dicho antes que el tamaño del radio de Svarship depende de la masa. Cuanto más masivo es el agujero negro, mayor es el radio del horizonte de sucesos. Pues bueno, esta masa que hemos pesado utilizando la imagen del agujero negro coincide con la masa del agujero negro que tú puedes medir, por ejemplo, estudiando la dinámica del gas alrededor del agujero negro o la dinámica de las estrellas en la región central de la galaxia. Es una manera de pesar utilizando las deyes de Kepler, mucho más clásicas, de pesar la masa de lo que hay ahí en el centro haciendo que todo se mueva a su alrededor. Pues esa masa que es estimada de esa manera coincide con la masa que hemos estimado a partir del tamaño del radio de Svarship. Muy bonito. Eso es un rato precioso. Que coincidan las dos masas nos está diciendo lo estamos haciendo muy bien. Hemos interpretado bien esta imagen. Porque esto sí que es completamente independiente de la medida dinámica de la masa, utilizando la dinámica estelar y la dinámica de la masa. Es completamente independiente y nos sale lo mismo. ¿Vale? Es un resultado bastante... Ahora en el último congreso que hubo en Valencia parece que había discrepancias sobre el cálculo de las masas cuando se tenía en cuenta el disco de acreción porque se producía un efecto de... Exacto. El perfil de acrecimiento. El perfil del disco de acrecimiento puede influir... Por el momento angular en una especie de... Más que eso el hecho de que la contribución nosotros estamos suponiendo que todo esto toda esta emisión está dominada por la fotonesfera. Pero claro si existe una componente no despreciable del material más interno del disco de acrecimiento entonces el perfil de intensidad estará un poco sesgado pero no estará sesgado en un factor 2 entonces hay variaciones pero no son variaciones... Aquí estamos poniendo una palabra del orden de dólares del 10% más del 10% o sea que estamos siendo aquí bastante conservadores. Sí que es verdad que cuando tengamos más observaciones la clave está en la evolución temporal el ver cómo esto cambia con el tiempo sobre todo si hay alguna alguna parte del disco de acrecimiento donde haya más densidad o un hotspot que esté orbitando ahí sí que podríamos discernir mejor y de alguna manera romper estas degeneraciones que tenemos en el modelo. La clave está en seguir observando que esto no sea una sola imagen sino que sea un fotograma ¿vale? de una película ¿vale? y construir una película donde precisamente la evolución temporal nos ayude a discernir estas cosas. Bueno y ahora viene lo de la orientación del disco os he dicho antes que aquí lo que estamos viendo es una imagen deformada del disco de acercimiento esto de aquí digamos es la parte de atrás ¿vale? y eso ¿cómo lo sabemos? pues bueno porque tenemos información también sobre el chorro relativista ¿de acuerdo? sabemos que el chorro va... esto es el hecho en T7 ¿vale? pero observado a resolución mucho más baja el agujero negro sería un chiquitín un pequeñito pequeñito por aquí ¿vale? entonces esto es el chorro que está soltando ¿vale? entonces la pregunta ¿de por qué el disco es más brillante abajo que arriba? la verdad es que tiene una respuesta preciosa es por una cosa que se llama el efecto Doppler relativista ¿vale? el efecto Doppler todos sabemos lo que es un típico ejemplo de la ambulancia ¿no? que está llegando y hoy es el tono más alto cuando se acerca y el tono más bajo cuando se abre pues bueno pues hay un efecto Doppler que se llama Doppler relativista que además de cambiar la frecuencia cambia la intensidad ¿vale? cuando algo se mueve muy rápido con respecto a ti además de verlo cuando se mueve hacia ti además de verlo más azul lo ves más intenso pero sólo cuando se mueve muy rápido muy rápido a velocidades relativistas y del mismo modo cuando algo se aleja de ti a velocidad relativista pues lo ves mucho más tenor se apaga el color no sólo lo ves más rojo sino que lo ves mucho más tenor entonces lo que está ocurriendo aquí es lo siguiente básicamente la orientación del chorro con respecto a la visual es de unos 17 grados ¿vale? eso se puede estimar por ejemplo a partir de la forma de la propia galaxia ¿no? la galaxia tú viendo la forma que tiene en el cielo pues puedes estimar cuál es la inclinación con respecto a la visual ¿no? vamos a suponer que esto fuera grosso modo perpendicular al disco galáctico ¿vale? primera aproximación pues básicamente está más o menos por aquí mirando hacia vosotros ¿vale? esto es la visual la línea visual pues unos 17 grados ¿no? pues por aquí más o menos esto de aquí esta parte del boli es el chorro que está mirando hacia vosotros por eso no vemos el contrachorro porque el contrachorro se está alejando y lo vemos más tenue porque esto se está moviendo casi a la velocidad de la luz ¿vale? y el disco la parte de la fotonesfera se está ahí está todo orbitando también a velocidades muy cercanas o a la velocidad de la luz entonces aquí también vemos efecto doble relativista ¿cómo interpretamos entonces que sea la imagen más intensa abajo? pues haciendo que el disco suponiendo que el disco está girando en esta dirección así ¿os dais cuenta? cuando yo hago girar el disco así la parte que hay abajo se está tiene una componente que se mueve hacia vosotros ¿no? y la parte de arriba tiene una componente que se aleja de vosotros si esto gira así en este sentido es este modelo de aquí esta aquí hay un corrimiento al azul ese es el efecto doble clásico pero en su versión relativista también hace que sea más intensa la emisión abajo y el corrimiento al rojo si el disco está girando así ¿vale? el corrimiento al rojo hace que el disco sea también más tenue pues bueno si ahora cogemos esto ¿no? estamos diciendo vale pues yo creo que el disco está girando en sentido de las agujas del reloj visto desde la tierra ¿no? pues bueno si ahora nos cogemos a la galaxia y al movimiento de las estrellas alrededor del centro galáctico también están rotando en el mismo sentido es decir la conclusión a la que llegamos mirando esta imagen interpretando esto como efecto doble relativista recuperamos la misma conclusión que mirando cómo rota la propia galaxia toda la galaxia ¿vale? es decir nos está diciendo esto que la galaxia está girando está corrotando con el agujero negro está todo yendo en el mismo sentido es una conclusión muy bonita también ¿no? y nosotros hemos llegado a una conclusión solo viendo una imagen hemos llegado a la conclusión sobre cómo gira toda la galaxia ¿no? está en el mismo sentido que sería el sentido de las agujas del reloj visto desde la tierra entonces aquí es donde acabaría ya por no marearos más porque creo que me he pasado bastante de la hora o sea estamos viendo material bueno estamos viendo dos cosas la fotonesfera por una parte y la parte más interna ¿no? del disco de crecimiento de la noche y el 87 vemos la imagen deformada debido a la curvatura del espacio ¿vale? causada por el agujero negro supermasivo estamos viendo todo el disco de crecimiento tanto que quedaría detrás como que estaría delante imagen consistente con la relatividad general de Einstein con las sabedades de que bueno puede haber discrepancias en función del modelo concreto del disco de crecimiento que tengamos pero bueno está dentro de un factor de un 1-2 ¿vale? está la cosa bien digamos esto la verdad es que es bastante tranquilizador ¿no? que el tamaño del agujero negro pues sea básicamente compatible con el predicho por la relatividad general y además en el que podemos interpretar esa distribución de brillo en base a amplificación Doppler es un resultado yo creo que es muy bonito el resultado este de la amplificación Doppler que es consistente con la dinámica del gas galáctico y con la dinámica no solo del gas sino también de las estrellas ¿no? cosas que quedan por estudiar que tenemos en el tintero y de hecho pues estamos trabajando en ello todo lo rápido que podemos por la polarización y los campos magnéticos ¿no? el ver cómo se comporta el campo magnético en ese anillo de esa imagen ¿no? pues nos podría dar mucha más información que nos ayudará a hacer tests más restrictivos de la relatividad general ¿cómo cambia la fuente con el tiempo? esto es clave seguir observando tener más imágenes ver cómo cambia y estudiar otras fuentes la gran olvidada en toda esta charla ha sido el centro galáctico ¿vale? y siempre todos nos preguntan ¿y por qué no hay sacado la imagen del centro galáctico? ¿habéis sacado primero la de M87? bueno, porque el centro galáctico te da la manilena con ella es muy difícil ¿vale? estamos en ello pero es una es una fuente que cambia mucho y muy rápido entonces cuando estás dejando la tierra rotar durante horas para sacar una imagen de Sagitario Ibar Sagitario Ibar te está cambiando cada 4 o 5 minutos cada 4 o 5 minutos la fuente es completamente diferente es cuando cuando estás en un hospital te están haciendo un TAC y dicen estese quieto porque la técnica del TAC es la misma que la de la interferometría te están haciendo una transformada de Fourier del cuerpo ¿vale? después hacen la transformada de Fourier y te sacan la imagen de tu cuerpo entonces dicen estese quieto dicen estese quieto por eso porque necesitan tomarte la transformada de Fourier muestreando partes de tu transformada de Fourier de tu cuerpo si Sagitario Ibar no se está quieto pues los TACs que le hacemos pues salen todos mal ¿vale? básicamente si la técnica del TAC es la técnica de interferometría es lo mismo nosotros hacemos TACs pero a galaxias en lugar de a personas entonces esta fuente pues es muy puñetera porque se mueve mucho ¿vale? cambia mucho y entonces necesitamos desarrollar algoritmos nuevos para poder lidiar con ello y otras fuentes muy interesantes NGC1052 que es muy interesante OJ287 que puede ser un agujero negro binario ¿vale? eso sería impresionante si pudiéramos sacar una imagen de esta fuente etcétera y aquí acabo básicamente el resumen ¿vale? los primeros resultados os he mostrado los primeros resultados que le veis en el teléxodo la imagen del agujero negro de 1987 la relatividad general ha pasado test básicos ¿vale? no muy detallados todavía esto es solo el comienzo ¿vale? estábamos todavía trabajando en ello ¿vale? y pensando en test mucho más restrictivos que podamos hacer con la imagen bueno de la órbita del gas el sentido de la órbita del gas la radiación del horizonte de sucesos bueno han sido necesarios numerosos avances en la tecnología de BLBI antenas muy avanzadas y instrumentación muy difícil de implementar de construir desarrollo de nuevas técnicas de procesamiento nuevas técnicas de calibración por ejemplo de convert o técnicas de reconstrucción de imágenes han tenido que desarrollar algoritmos nuevos y bueno y objetivos futuros pues la polarización la variabilidad más resolución ¿vale? por ejemplo observar a frecuencias más altas o irse incluso al espacio porque si tenemos radiotelescopios en el espacio pues ya tenemos un telescopio mucho más grande ¿vale? y estudiar y estudiar las redes esa sería la transparencia final y al final de la charla bueno gracias me he alargado demasiado creo no, no más bien más bien a ver preguntas por aquí sí, una pregunta el campo más magnético entonces ¿de qué manera afecta digamos a la imagen que les ayude? es decir ¿queréis hacer como una como una secuencia de fotos ¿no? como un como un tipo ¿el campo como afecta la manera en la que rota el disco de agresión o a la fotonestera? lo que creemos que bueno la imagen está ha sido modelada tenemos un montón de modelos una de las conclusiones que sacamos es que los modelos que mejor coinciden con lo que vemos son modelos que se llaman MAD que en inglés significa loco ¿vale? que son las siglas de Magnetically Arrested Disc ¿vale? o sea los otros son los seis los que están viendo la cabeza es que somos muy frikis de las siglas de los astrónomos entonces el modelo MAD es un modelo en el que el campo magnético es tan intenso en el disco de crecimiento que de alguna manera congela hay un campo magnético hay un campo magnético muy intenso ¿por qué está ahí? ¿cómo ha salido? pues es algo que podemos plantearnos después ¿vale? pero las líneas de campo magnético son tan intensas que el plasma de alguna manera está rotando junto con las líneas del campo magnético ¿vale? y de hecho ese campo magnético tan intenso es el ingrediente esencial para que el modelo de Blamford-Nagy aquel que os he mencionado antes el que extrae energía del agujero negro para que ese modelo funcione para que tú puedas extraer energía de la erosfera de un agujero negro necesitas un campo magnético poloidal o sea que esté de alguna manera atravesando el disco de crecimiento en su parte más interna y que sea muy intenso y es lo que vemos coincide más con la imagen que estamos viendo son modelos de campo magnético muy intenso pero claro lo que necesitamos ahora es ver cómo se comporta esto en el tiempo y lo que es más importante en la polarización porque el campo magnético produce polarización en la luz entonces claro si ahí hay campos magnéticos tan intensos deberíamos ver unas marcas muy bien definidas en la polarimetría en la polarización de la imagen y eso se puede en directo con los radiotelescopios sí, de hecho la semana que viene la semana que viene me voy a Bon para trabajar precisamente este tema nos vamos a unir todos al igual que pasó en Boston en la imagen que hemos dado en Boston vamos a hacer lo mismo pero en Alemania en el Massplan nos vamos a dividir en distintos grupos vamos a intentar calibrar la polarimetría de todo el instrumento algo que no es baladí y vamos a intentar reconstruir la imagen la misma imagen del amigo pero en polarización y de ahí vamos a sacar muchísima información sobre si realmente es un disco MAD o es un disco Shane y qué tipo de MAD etcétera y al mismo tiempo claro, seguir observando ha habido más campañas de observación y con fortuna tendremos más campañas en el futuro vale, entonces al final pues un montón de datos para analizar y la película ¿no? vamos a poder discernir qué es lo que está pasando ahí en realidad o sea que ya hay hay más imágenes hay más datos más imágenes todavía no porque cuestan mucho de procesar pero hay más datos ahora que has hablado de ese tema lo que está observando no son telescopios son radiotelescopios son radiotelescopios al ser radiotelescopios las imágenes que hacéis de la capa esta fotónica cambian son realidad ¿qué está captando el radiotelescopio? eso es la emisión radio vale, no es luz visible es la fotonesfera es la fotonesfera eh eh fotografiada en radio en luz radio ya pero claro la relatividad general una de las predicciones que tiene es que la curvatura del espacio curva los radios de luz independientemente de su frecuencia es acromática ¿vale? el efecto lente gravitatorio de ahí y el efecto bueno y la propia fotonesfera pues son regiones que son acromáticas o sea la luz se va a comportar de la misma manera sean rayos X sea radio ¿vale? entonces nosotros estamos observando en radio porque es la única forma de poder obtener una resolución tan alta en el óptico no podemos combinar telescopios distribuidos por toda la Tierra no podemos aún ¿vale? pero en radio sí ¿la gravedad afecta la forma al campo magnético? la gravedad sí la gravedad afecta al campo magnético y de hecho para simular eso necesitas unos algoritmos muy complicados y unos superordenadores enormes porque las ecuaciones son unos pequeños así enormes ¿vale? ¿bas a llegar sin fe? no me preocupo el espacio la gravedad afecta al espacio ¿no? y si algo llena el espacio con líneas de campo magnético pues van a sentirse afectadas por eso además el campo electromagnético tiene energía también y la energía también deforma el espacio tienes ahí un montón ¿qué repercusión de observar otros agujeros negros más cercanos? más cercanos que estos que sean supermasivos ya no para observar agujeros negros estelares que serían los que estarían por ejemplo dentro de nuestra galaxia hay bastantes agujeros negros estelares pero claro son muchísimo más pequeñitos el tamaño aparente aunque están mucho más cerca pero claro son tan poco masivos que el tamaño aparente es muy chiquitín o sea los únicos que podemos realmente resolver son los supermasivos cercanos bueno relativamente cercanos que sería el centro galáctico en 87 y en 3 o 4 más o sea no hay muchos ¿qué repercusión tiene esto de cara a nosotros? ¿de cara a nosotros? sí a la humanidad a la humanidad sí a la humanidad pues básicamente hombre resolver la cuestión de cómo se comporta el universo cerca de las fronteras del espacio y del tiempo cómo se comporta la naturaleza en estas regiones tan extremas de la existencia y entender el funcionamiento de algo tan exótico como es un agujero negro que escapa a nuestra a nuestra imaginación pues yo creo que es algo que debería la especie humana debería debería la verdad sentirse bastante atraída por este conocimiento lo que nos hace humanos es la curiosidad y esto es la curiosidad ya llevada al límite estamos viendo el límite del universo estamos viendo las posibilidades del universo o sea poder hacer una imagen de esta región es algo que vamos debería llenarnos como diría su majestad de orgullo y satisfacción lo que nos hace lo que nos hace humanos es la curiosidad el hecho de que la sociedad se esté volviendo tan pragmática de decir no, esto para qué sirve como que para qué sirve vamos a ver y el saber por saber dónde ha quedado entonces la ciencia básica aunque siempre ponemos como excusa no, es que toda esta tecnología va a tener repercusiones en la vida civil porque son mejores receptores mejores técnicas esto en telecomunicaciones esto dentro de 20 años va a tener repercusiones sí o sí teléfonos móviles con mejor cobertura y es así a eso a la gente le gusta más pero dices no, pero es que no solamente por eso aunque también a la repercusión es ahí pero es también por el saber de la ciencia básica en sí debería ser debería ser el buque insignia de pero es una opinión personal hay gente que es mucho más pragmática pero yo creo que quiero ser más poético una pregunta si comentamos sobre las peculiaridades de los agujeros negros supermasivos cuanto más masa tienen más diámetro pero a cambio mucha menos densidad hasta que punto si son muy grandes la densidad sería muy pequeñita entonces hasta que punto todo el universo es un agujero negro no, todo el universo no es un agujero negro porque por ejemplo hay una cosa que se llama el principio cosmológico ¿vale? que nos dice que no hay ninguna dirección privilegiada en el espacio ¿vale? el espacio tiene exactamente la misma pinta si lo miras hacia allá grosso modo que si lo miras hacia allá o hacia allá o hacia allá si el universo fuera un agujero negro pues habría una dirección privilegiada que sería la dirección hacia la singularidad central ahora yo estoy hablando de densidades medias no de la densidad real que hay ahí dentro de hecho dentro del horizonte de sucesos es que no tiene ni sentido hablar de densidad porque el espacio y el tiempo ya no tienen sentido por sí mismos para hablar de densidad necesitan hablar de espacio ¿no? para hablar de volumen pero es que el espacio ya no existe tal como es tal como nosotros lo entendemos el espacio está mezclado en el tiempo ahí las cosas viajan hacia atrás en el tiempo depende de cómo se mueve claro es que espacio y tiempo ahí ya no entonces claro nosotros no podemos estar dentro de un agujero negro porque nos abríamos porque veríamos espacio y tiempo ahí ya no funcionan ¿vale? estamos fuera de una segunda idea y además por el principio cosmológico o sea no hay ninguna dirección privilegiada en el universo no hay ningún centro en el universo el principio cosmológico es el gran giro copernicano el que dice no es que no es que el centro del universo sea la tierra o el sol o la galaxia es que ya no hay centro es el gran el último giro copernicano del principio cosmológico homogéneo y sótropo homogéneo y sótropo efectivamente es decir que no tiene centro o de otra manera todos los puntos tienen el mismo derecho a decir que son el centro porque no hay ninguna ninguna dirección y ningún lugar privilegiado en el universo ¿vale? el espacio es homogéneo y sótropo ¿esos jets que has hablado de los agujeros negros ¿esos jets la materia que emerge proviene del agujero negro o del disco de agresión? esa es una buena pregunta y depende del proceso que esté originando el chorro porque si no el agujero negro disminuye no, no disminuye porque lo que está escapando ahí es una fracción muy pequeñita de lo que se está tragando o sea casi todo entra casi todo entra cuando algo está cayendo ahí vamos es muy difícil que escape una pequeña fracción sí que consigue escapar pero casi todo casi todo se lo encuye vamos voy a decir que es una indigestión lo que acaba escapando de ahí ahí sale todo sale plasma que es muy energético ¿vale? y emite en un montón de longitudes de onda y una de las cosas que puede ocurrir es que esas partículas son tan energéticas que chocan contra la luz que hay por ahí puede ser el fondo cósmico de microondas el fondo cósmico está en todas partes ¿no? o pueden ser la propia luz emitida por el plasma entonces esos fuegos que son volteados por esas partículas tan energéticas y pueden y fruto de esa colisión contra la luz pues hace que la luz gane mucha energía y se convierta en rayos gamma ¿no? entonces tú de ahí puedes ver de todo puedes ver emisión radio emisión energética rayos X rayos gamma ahí hay de todo porque hay tanta energía en esa materia que puede originar radiación en todas las frecuentras del espectro o entramático ya sea por sí misma o colisionando con la luz y dándole energía dándole un empujón a la luz para que se haga más energética o sea puedes observar esos solos en muchas partes está claro todos estos modelos están hechos con la teoría de la relatividad general y la física cuántica que se ha incorporado a algún modelo de la cuántica porque la cuántica y la teoría de la relatividad pues no se lleva la cuántica aquí se está usando la cuántica estáis usando los modelos esos cuando el campo magnético es muy intenso y también a nivel cuántico hay efectos muy raros claro pero estamos hablando de las regiones ya más 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 internas donde ocurre si el modelo de Blanford-Naget por ejemplo es el correcto justo ahí en la ergosfera donde se está extrayendo energía del agujero negro y tal ahí claro la cuántica tiene algo que decir ¿vale? pero es en esa región una vez tú ya has escapado de ahí digamos si pones eso debajo de la alfombra y dices vale yo he sacado energía no sé muy bien cómo pero la he sacado ahora se la voy a decir a mi ordenador le voy a decir ha sacado energía ¿vale? no me preguntes cómo pero ahí está la energía ahora dime qué pasa el ordenador te simula el chorro ves que efectivamente te simuló unos chorros muy bonitos que coinciden muy bien con las observaciones entonces vale yo sé que ha sacado energía ahora la pregunta ¿cómo la has sacado? vale es cuando realmente se complica dices ahí sí que necesito ya modelos que no van a ser simplemente relatividad general voy a necesitar algo más voy a necesitar cuántica vale y ahí la cosa empieza a sí una cosa más disculpa vamos a ver y esto también mira un poco para dar luz una de las cuestiones que hoy en día tenemos en cosmología que es el valor de la constante de Hubble que ya sabes que es uno de los modelos de la radiación de fondo de microondas para alguna cosa y con la materia oscura y la energía oscura pues hay un error de un tiempo o de 100 sí 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 se dirá esto algo que está mal o que de alguna manera nos faltamos algún ingrediente más con esto de M87 se puede saber o puede servir para hacer una estimación bueno tienes una en realidad como tienes un tamaño digamos aparente en el cielo tú has tenido que usar una distancia M87 para convertirlo en una masa en un tamaño físico y por lo tanto una masa usando la relatividad general pero has usado la distancia como input otra cosa que podrías haber hecho es decir bueno yo conozco la masa yo me fío de la relatividad general ahora voy a calcular la distancia para que esa imagen sea la que es y a partir de ahí pues una estimación más de la constante de Hubble pero digamos no es el ingrediente no es lo más fuerte que puedes obtener con esto ¿vale? para obtener un estimado de la constante de Hubble necesitas estadística necesitas muchos objetos irte muy lejos las supernomas 1A que ahora para ello no son tan mapanacea como parecían ¿no? pero claro si irte solamente a la 87 pues no puede aportar igual mucho ¿ya? ¿ya está? bueno Iván muchas gracias por haber visto un tuyedlech y que me vayas a visitar bueno esa es la caseta del dicho este que ha dicho tú y la sexta la espera del vídeo ayer te la desgardeaba y espero que cuando llegue un nuevo resultado y las investigaciones que esto importan pues todo en el vídeo pues y a tenerlo de nuevo en este tema encantado obviamente aplausos Gracias.